El pasado 22 de febrero, el Papa Francisco creó 19 cardenales procedentes de varias regiones del planeta, 6 de ellos de América Latina y Canadá, 4 de la Curia Romana, 2 de Europa, 2 más de África y Asia, así como 3 arzobispos eméritos procedentes de Italia, España y Santa Lucía. ¿Pero qué importancia tienen los cardenales en el gobierno de la Iglesia? ¿Cuáles son sus funciones? El especialista Jorge Trasloceros Hernández nos responde. La primera misión es ser los ayudantes personales del Papa. Y la segunda misión es elegir a un Papa cuando hay sede vacante, es decir, cuando ha fallecido o, en el caso que vimos hace poco, renunciado. Pero estas dos funciones, si no se entienden, entonces no entendemos qué es lo que está haciendo Francisco con el colegio cardenalicio. Bueno, lo que tenemos es que a partir del Concilio Vaticano II empieza una reforma muy importante del colegio de cardenales. Era un colegio hace 50 años, chiquito y dominado totalmente por los italianos. Lo que hemos visto es un colegio que va creciendo hasta el número máximo de más o menos 120 electores. Hay un límite de edad para ser cardenal elector, que son 80 años. No se debe haber cumplido 80 años al momento de entrar al conclave, pero todos los cardenales van a participar en la elección de un nuevo Papa. Trasloceros Hernández señala también que con la nueva creación de cardenales, el Papa Francisco pretende hacer un colegio cardenalicio cada vez más internacional y representativo de la realidad de la Iglesia en nuestros días, que ha crecido en regiones como África, Asia y América Latina. ¿Qué característica en común tienen? Están en diócesis muy importantes en términos pastorales, porque están mezcladas en situaciones de gran conflicto o de gran necesidad. El caso paradigmático es Haití. Entonces ya no hay sedes seguras, ya no hay sedes cardenalicias, como se llamaba, que si llegabas a tal asobispado ya lo hiciste, ya vas a ser cardenal. No existe ya más eso. Y ahora se van a fijar mucho más, este es el mensaje de Francisco, en la vocación por el servicio y en la vocación por esta nueva evangelización. El especialista en temas religiosos concluye en que el primer consistorio para la creación de nuevos cardenales de Francisco no rompió mucho el equilibrio en el colegio cardenalicio, pues se sigue conservando la mitad europea y la otra mitad procedente de otros continentes. Sin embargo, asegura, pronto se avecinan cambios importantes. Muy pronto va a haber otro consistorio. Esto es natural porque el relevo sigue su curso. Es decir, Benedicto XVI más o menos hizo la renovación de la mitad del colegio de cardenales, lo cual quiere decir que hay muchos cardenales ya muy grandes, muy próximos a la edad de retiro, a la edad de ser cardenales de méritos, que vienen todavía de la herencia de Juan Pablo II. Sin duda alguna, las sorpresas en este consistorio fue la creación del cardenal de Haití. Entre los nombramientos sorpresivos, el primer cardenal de la historia haitiana. Y es curioso que no haya elegido a alguna de las dos únicas arquidiócesis de Haití, Puerto Príncipe y Capaitien. Ha escogido una diócesis pequeña y un obispo joven de 55 años, con una gran dedicación a la nueva evangelización. Así las cosas, hasta el momento el Colegio Cardenalicio tiene 107 cardenales electores. Si quieres conocer más de los nuevos cardenales, te invitamos a conocer nuestro micrositio Huellas de Fe, donde podrás encontrar perfiles, datos estadísticos, notas y mucha más información sobre este tema. Para YoInfluyo.com, Daniela Jerez. ¡Gracias!